Hola que tal, yo soy SiuGamer, odiando, llamando, pero no he ignorado de mucho menos con este nuevo video porque se acaba de confirmar un evento sorpresa que va a realizarse este 25 de octubre ya está acá a la vuelta de la esquina y que van a presentar, de que va este evento bueno, como ustedes han observado en la miniatura, este evento es por parte de Xbox y este 25 de octubre se van a dar a conocer los próximos juegos que van a entrar al Game Pass sobre todo, quizás aprovechando la campaña navideña también o los juegos para ser presentados este fin de año, octubre, noviembre, diciembre cerrando de manera perfecta, justo con la compra de Activision Blizzard King entonces nosotros podemos esperar que lleguen juegos o que sean publicitados para próxima fecha, próximamente, los juegos de Call of Duty, los juegos de Crash Bandicoot los juegos de Activision, los juegos de Blizzard, el mismo juego de Diablo 4 inclusive pero yo voy más allá, recuerdan un video en donde también lo comenté y en donde había esta especie de Power Your Dreams en donde se presentaba el menú de la Xbox y estaban los juegos ahí para jugar diciéndoles que esto llegaría al Game Pass porque obviamente estos juegos eran triparty, no eran juegos first party de los propios estudios de Xbox, sino eran juegos de estudios de desarrolladores de terceros entonces, ¿cómo es posible que estos juegos sean presentados en un trailer, en un video de presentación dándole la bienvenida quizás también a los nuevos juegos de Activision Blizzard King que no sean la propia Xbox? entonces este es un mensaje vamos a ver otra vez este video que lo tengo por acá justo aquí lo tengo, este es el video que se presentó Power Your Dreams y aquí pues, ahí está la chica vamos a avanzar rápido esto y ahí se va el ascensor hay un juego de números hay un juego de números, 5, 6, 7 y va entrando a la habitación de otro universo en donde prácticamente le da la bienvenida al nuevo book insignia de Microsoft Starfield y luego da un saltito como un guiño haciéndonos creer que es un guiño pues a Crash Bandicoot y los juegos plataformeros de Activision y luego más adelante, más adelante llega pues Senua Hellblaze 2 en donde seguramente en 2024 es de los que va a salir este juego increíble hecho por la gente de Ninja Theory que pertenece ahora a Xbox juegazo, juegazo, que se nos viene luego también se presentó el Forza ok y acá es el asunto cuando ya vamos a terminar por ejemplo acá hay un guiño a Call of Duty ok, acá hay un guiño a Call of Duty porque ahí está la chica está jugando y hay un shooter en la pantalla ok entonces la cosa es acá cuando va terminando el juego va terminando el video aparece este personaje que es de Cyberpunk ok, entonces que tiene que haber que tiene que hacer Cyberpunk aquí hay que recordar que The Witcher 3 que pertenece a CD Projekt Red también llegó al Game Pass y no es descabellado que Cyberpunk llegue al Game Pass también ok, eso lo dije en el video anterior ok, y luego cuando termina toda esta cuestión acá aparece el menú ok, y en el menú que aparece de la Xbox aparece Starfield que ya se está jugando Forza que ya se está jugando Cyberpunk 2077 con el DLC incluido Phantom Liberty el Assassin's Creed Mirage el nuevo el Alan Wake 2 que llega esta semana o esta semana debe llegar Diablo 4 de estudio recién comprado por Xbox Senua que llegaría al 2024 y los demás juegos son ya de la propia Xbox como Party Animals y Minecraft ok, entonces que tienen que hacer estos juegos aquí bueno ahora el tiempo bueno, el corto tiempo me dio la razón y por qué me dio la razón porque el 25 de octubre y está aquí la noticia está aquí aquí está la noticia anunciado Xbox Partner Preview un nuevo showcase que tendrá lugar esta misma semana aunque no es como esperas el nuevo y expuesto evento digital correrá cargo del equipo de Xbox para mostrar avances de los próximos juegos de sus socios y terceros y terceros entonces esto me quiere decir que el video que se mostró anteriormente era un anuncio un guiño de lo que se va a venir en el anuncio oficial el próximo miércoles 25 de octubre en el Xbox Partner Preview el equipo de Xbox se prepara para ofrecer a seguidores de la comunidad del verde un nuevo evento llamado Xbox Partner Preview este evento digital que ha sido anunciado por sorpresa el día de hoy el día de hoy lunes 23 de octubre como su nombre bien indica presentará una selección de títulos independientes y títulos de renombre de sus socios y terceros como Ryuga Gotuku Studio o Remedy Entertainment la presentación se llevará a cabo el 25 de octubre este próximo miércoles bueno a la hora 7 horas de España en la noticia escogida de un portal español y se transmitirá en varios idiomas para llegar a una audiencia global tendrá una duración aproximada de 20 minutos 20 minutos de contenido incluyendo avances de juegos y nuevas secuencias la transmisión se realizará a través de los canales oficiales de Xbox señores tenemos evento Xbox Partner Preview aquí está aquí está vamos a traducir esto en español aquí está esta es la propia de la propia página de Microsoft ahí está lista prueba de socios de Xbox vea lo que sigue de nuestros increíbles socios editores externos Trip Party Trip Party aquí está acá está todo y esto ya nos enseñaron en el video anterior y ahí está señores eso es prácticamente lo que vamos a ver World Premiere el miércoles 25 de octubre Cyberpunk Phantom Liberty en el Game Pass Assassin's Creed Mirage Alan Wake 2 por favor Alan Wake 2 ya está esto es lo que va a llegar y seguramente alguno que otro juego sorpresa también esto la verdad ha hecho de que lo que dije en su momento prácticamente se esté dando de forma oficial en pocos días espectacular lo que se viene por parte de el mejor momento de unirse a Xbox el miércoles 25 vamos a ver ese video que les he mostrado donde sale el panel ahí el menú con esos juegos no es de a gratis no es por nada no es coincidencia no es un error no es porque están haciendo publicidad terceros no eso va a llegar no es porque lo pongan de relleno para que se vea lo bonito el video para que la gente piense no esto no es así si tú pones ese juego es que asume asumimos o se nos va a presentar ese juego en el Game Pass así de simple en el Game Pass va a haber alguna novedad alguna colaboración inclusive también por qué no y todo se va a revelar este 25 de octubre me parece que ahora Perú debe ser mediodía miércoles mediodía debe ser esta cuestión del evento que va a durar solamente 20 minutos 20 minutazos de full información de full de full juegos de full fechas inclusive hasta Call of Duty puede presentarse con fecha de lanzamiento próxima en el Game Pass para 2024 y estos juegos deben llegar seguro a finales de este año o principios o mediados del 2024 muy bueno va a ser este evento que no teníamos no esperábamos esto la verdad y esto pues es contundente este 2023 ha sido un año realmente verde porque esto hoy hablamos de Spider-Man hablamos de Mario Wonder ok pero el micro 25 de octubre vamos a hablar otra vez de Xbox con el Game Pass y los juegazos de los socios de los terceros de las Street Party señores juegazos juegazos se vienen en el Game Pass con tan solo una suscripción bienvenidos al nuevo modelo de servicio de Xbox bienvenidos al Game Pass déjate seducir por el lado verde para más información del mundo que te apasionan los videojuegos no olvides suscribirte en las redes sociales en el Facebook en el Twitter y en el TikTok yo soy Siu Gamer y si Dios quiere nos vemos en otro próximo video